Cruzado, hay una acabalada, ahí, dale, 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 dale Esta es la canción, un barrio, no sale, volvemos La roja venda, el rey azul, no nos van a salir de todas ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Los botijas y los viejos van al estadio a alentar La Valleja un sentimiento que no se puede frenar La Valleja un sentimiento que no se puede frenar Hola muchachos, la mayor motivación mía es estar acá junto a todos ustedes La verdad que si no lo volvieron, de corazón se lo digo Por favor respiren la cosa, no se guarden nada, no se guarden nada ¿Saben qué? Quiero ver lo de acá que termine el campeonato Quiero comer esa ruta che en vez de malas, puta que es la parada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un buen choche! ¡Aquí! ¡Obranada! ¡La Cricolor Serrana! ¡Aquí en salud! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Laureano Pérez! ¡Número dieciséis! ¡Marretín! ¡Coñi! ¡Mainalá! ¡Y número diez! ¡Super Mario! ¡Gracias! Por favor. ¡Mainalá! ¡Gracias! 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 ...dos semilinares, principalmente una premia. ...10 para Dante... ¡Goletikus! ¡Bol! ¡Bol! ¡Muchas岩! ¡Bol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!